Bueno chicos, hablemos de qué pasó en la primera etapa del circuit de Sardens, donde tenemos la presencia del GW Ercochimano, conformado por Alejandro Osorio, Edgar Pinzón, Cristian Vélez, Adrián Bustamante, Andrés Mancipe y Juan Pinilla, quienes se enfrentarían una primera etapa de 165 kilómetros. Obviamente hubo una fuga esta vez de cuatro hombres, en la que encontramos a Anthony Schammer, Azmatek Soalka, Joseph Drinbauer y Ryan Gould, pero el pelotón venía a mucha velocidad, esto junto a los abánicos generaban cortes, dejando por delante un grupo de 39 hombres. Luego tendríamos un ataque lejano por parte de Víctor Bannenhoek, pero sería alcanzado en los últimos metros, para que todo finalizara con la victoria de André Dregue, venciendo a Paul Magnier y a Matthew Vernon. El mejor colombiano es Andrés Mancipe. Adiós.